Acto 1, escena 2, después del coro de jóvenes escoceses, ingleses y un argentino, coro de jóvenes porteños en el 2017, mientras tantos, en el café, los que parecían distraídos estaban prestando atención a Laura y Juan y les contestan cantando. Coro Rioplatense 2017, Candombe y Coro Altiplanero, Baguala, final. Entonces en el Candombe viene... Así es la cosa, sencillamente. Así es la cosa, sencillamente. Vive y deja vivir, así es la cosa, sencillamente. Vive y deja vivir, el que no lucha por lo que quiere, sin duda muere antes de morir. Así es la vida, sencillamente. Al que se calla lo atropellan siempre. Al que se duerme en la sartén, despacito lo frien para comer. Así es la vida, sencillamente. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y después puede venir un cuarteto. Coro de jóvenes altiplaneros, 2017, también en el mismo café. Canon. Así es la vida, sencillamente. Vive y deja vivir, así es la vida, sencillamente. Vive y deja vivir, así es la vida, sencillamente. Vive y deja vivir, aquí termina, sencillamente. El que no lucha la historia viva, que aquí contamos. Muere, sembrarla, quiero yo aquí. Así es la vida, en la memoria de los presentes. Vive y pa' que la canten allí. El que no sueña con lo que quiere, en corazones rojos hermanos. Muere antes, es de mofir, es desde la raíz. Aquí termina, sencillamente. En la memoria de los presentes. En la memoria de los presentes. En la memoria de los presentes. Como queriendo, estén allí. En corazones rojos hermano, firmes desde la raíz. Así es la vida hermano, vive y deja vivir El que no sueña y no lucha, muere y antes de morir El que no sueña y no lucha, muere y antes de morir Guay no es K, cuarteto Así es la cosa, sencillamente, sencillamente Así es la cosa, sencillamente, al que se duerme Se lo lleva la corriente Así es la cosa, clara, sencillamente Al que se duerme, se lo lleva la corriente Así, así es la cosa, clara y sencillamente Al que camarón que se duerme, se lo lleva la corriente Así, así, así es la cosa, clara y sencillamente Al que camarón que se duerme, se lo lleva la corriente Así, así es la cosa, clara y sencillamente Al que se duerme, se lo lleva la corriente Así, así, así es la cosa, clara y sencillamente Al que camarón que se duerme, se lo lleva la corriente Así, así, así es la cosa, clara y sencillamente Al que camarón que se duerme, se lo lleva la corriente Así, así es la cosa, clara y sencillamente Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente Así, así es la cosa, clara y sencillamente Sí Sí